Mis amigos, me da muchísimo gusto el poder cerrar este año con todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Es así como gracias a ustedes y a esta gran comunidad de aviación que Airy Aviation ha crecido en toda Latinoamérica. Los animo a que iniciando el año con una meta personal, hagan todo lo posible por convertirse en pilotos aviadores. Si ustedes se lo proponen, verdaderamente podrán alcanzarlo. Para ello recuerden que por $25 dólares al mes o $250 dólares al año pueden dar el primer paso utilizando mis cursos tutoriales. Así que ahí lo tienen mis amigos. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Mientras tanto, por favor, manténganlos siglos seguros y vertidos. Please keep the sky safe one fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión.